Hola, soy Andrea Palacios de Blue Studies International y hoy en Ask Andrea Palacios tuve una pregunta de Lucy. Lucy me pregunta si es posible homologar la carrera en Australia si ya empezaron a estudiar en Colombia. Bueno, Lucy, como te comentaba, sí es posible homologar la carrera. Inclusive Australia, las universidades de Australia son muy buenas en ese sentido. Ellos realmente toman, miran las materias que hayas hecho en tu país, en Colombia o en Chile o en Perú o en México y miran si realmente cumple con los requisitos de las materias que ellos tienen en las universidades en Australia te pueden homologar la carrera sin ningún problema. La ventaja también es que las carreras en Australia son mucho más cortas que acá en Latinoamérica. Entonces hay carreras que la mayoría de carreras duran tres años. Si de pronto quieres realmente terminarla más rápido, hay opciones algunas veces donde puedes terminar la carrera en dos años y también dependiendo pues obviamente lo que vayas a estudiar. Hay carreras que son un poquito más largas como las ingenierías, por ejemplo, duran cuatro años. Pero en general carreras como negocios, diseño, mercadeo, contaduría, economía, todas estas carreras duran solamente tres años. Te cuento por ejemplo mi experiencia personal. Cuando fui a Australia yo estaba estudiando en Colombia, estudiaba publicidad y mercadeo. Me fui cuando estaba en quinto semestre y en Australia me validaron las materias que había estudiado acá. Entonces simplemente tuve que hacer año y medio más de carrera profesional en Australia para poderme graduar. Una cosa que debes tener en cuenta es que mínimo, mínimo debes hacer un año en la Universidad de Australia para que puedas tener título de esa universidad. Pero igual si es posible, simplemente hay que traducir todas las materias que viste. Yo recomiendo personalmente que es bueno traducir el contenido temático porque a veces el nombre en sí de la materia no dice mucho. Entonces si se traduce el contenido programático va a ser mucho más fácil que ellos puedan identificar si sí es la misma materia y si sí te la pueden valer. Pero claro que sí, puedes ir a terminar tu carrera en Australia. Y recuerden, si tienen cualquier pregunta acerca de estudios, acerca del nivel de vida en Australia o en el exterior, no duden en preguntarme en Ask Andrea Palacios. Chao.